El neoliberalismo fortaleció la individualidad aislada de la trama social, pero al mismo tiempo generó con la ayuda de medios tecnológicos la imagen compensatoria de estar conectados a los demás de modo virtual. El carácter virtual de este mundo que satisface a nuestra fantasía es compatible con el individuo aislado en que dedicó a la pretendida autonomía efecto de la racionalización social. Y dentro de este mundo virtual se ubican los medios de comunicación masivos. Todos contribuyen a la consolidación del sentido común. La paradoja de los medios de comunicación es que se distribuyen entre los recursos necesarios que nutren nuestra